ojito monte ormond con mike mayers vamos a fechar unos cuantos super viviendes yo voy a empezar de nuevo ya, solo si tengo alguno cerca, lo cual parece que no es así y mapa un poco complicado, parece asesino creo yo, mapa muy blanco, lluvia y negro, mapa muy grande necesito un sitio donde esconderme para fechar hola no te has llamado la atención que tu compañero salga corriendo de repente a tomar por saco muy le gustó que la cámara es de sentido tío, se habría llevado un susto, muy impresionante vale, eso hemos ido un poco mal ahí está y ahora empezamos a correr ahí va, te la comiste, ahora sí vale ahora sí que tenemos ya el radio de terror ya te va a la derecha, ahí está ventana o una ventana ojo el sprint eh ojo el sprint loco uuuh te la comiste te la comiste vale uuuh uy, casi pero me tengo un gancho no, me voy aquí por ahí te la vas a llevar pero vamos no, vale vale me cegó ¿dónde está? no has ido a bajarlo tu compañero bueno, no sé te veo eh por cierto es que voy a ir a por ti encima por payaso ven aquí, ven ven aquí, parguela eh no se ha metido la parguela mira ha corrido por aquí mira cuando voy a estar raro de la piedra me lo dejo ya a punto joder como voy a disfrutar colocándote ven aquí ven aquí, crack a ver, mira este controla, eh si es tú, pero ¿cómo corre tanto? vale me ciego otra vez hasta el entorno vamos ala subnormal a la toma por saco ala parguela uff gustazo tengo gente en el generador de aquí a la izquierda vamos se han ido se han ido ojo me han hecho aquí el generador, tío salta salta buen salto buen salto, crack ojo tú mueres y la otra, ¿dónde está? aquí ay, qué pena ay, he fallado, tío qué mal bueno, no pasa nada vamos a por este ojo, ¿dónde está? ¿dónde está el que he tirado aquí? aquí dentro, aquí dentro o sea, no lo veía, tío ven aquí, anda, payaso, ven que te he visto ahora llevas ahí está, pírate, anda, pírate no llega, no llega, no llega, no llega no llega vale me han hecho otro generador madre mía, tres ya, tío ah, que se ha pirado lo siento mucho, tío pero si es que si te dejan aquí en mi cara, pues vale pues te voy a colgar, lo siento mucho tú te vas al lobby, creo o llévate ese ¿no? nada pierdo lo de la obsesión, creo la habilidad creo ven aquí ¿qué haces, loca? madre mía bueno tú quieres que te mate, ¿verdad? hala tú de ellos no ordenes para mí ¿vale? aquí está ¿qué haces? ¿qué haces? uff, tío, salta vamos a romper esto no, quería darle a la otra, tío me estás tocando los cojones, tú ah, tío ven aquí, subnormal, ven te la llevas, pues está no tienes más ventanas, lo sabes, ¿no? ven aquí, ven ven aquí, te vas a poner tú te lo vas a curarte en mi cara, ven, ven tiene palé, ¿verdad? en la ventana anda vaya ahora ya no te curas en mi cara, ¿eh? voy a curar por aquí más riesgo tengo que ir a ese generador ya a ver, salvo me cuelgue se ha ido, creo no? ya no, me parece escucharla, tío te juro he rompido este palé bueno se ha curado la otra me han hecho que el generador de la otra punta gracias por hacer que te escuche gracias por hacer que te escuche máquina búf, lo que he fallado ahora ya no fallo y es que, mira la otra ¿qué haces aquí? subnormal si se te vete el gorro este me va a costar cazarlo porque este es bueno, ¿eh? pues mira, bueno madre mía manda un logro atrocidad vale a ti te voy a colgar aquí vale por parguelas se esconde detrás de la piedra, tío, que se le ve todo el gorro ahí qué sumo pues menos mal que en esta partida se me ocurre ponerme eh hace chavos de ciervos, ¿eh? para poder verlos mira esto me ha salido, ¿pero dónde va, eh? es un normal van aquí anda, ven a la trampilla, ¿sabes? se iba qué gracioso mira, mira, que te he enseñado otra trampilla distinta, ven para esta también sale de la partida mira, ¿ves? ala al menú y a ti te daría la trampilla, pero es que eres un poco inútil entonces vamos a hacer una cosa tu compañero no se quiere suicidar bueno, pues me voy a esperar a que se suicide porque voy a cerrar la trampilla no quiero que te me escapes y te vayas la trampilla está aquí venga, a ver si se muere ya, tío si no, se va a escapar muérete ya, seguro que lleva... bueno, no, de ese no lo puedo utilizar ahora sí pero a lo mejor no llego porque no tengo ningún ancho cerca está ahí haciendo tiempo, tiempo, tiempo pero de eso nada si se escapa que se vaya a una puerta si quiere venga, vamos vamos y igual que se abre, se cierra que se ha levantado, que lleva inquebrantable que par de huevos sabes que... sabes que no puedes hacer nada sabes que es imposible que te escapes pues vale bueno, pues nada, vete a la otra puerta si quieres tengo el mal interior al 3, llevo el 9, donde está salida tienes que abrir la puerta ala a tu casa a lo mejor si me hubieras quedó mejor te habrías dejado pero es que no me cae bien eres un poco parguela si no te has quedado parada en forma payasa ala ajá hasta luego Pues qué partidaza, ¿eh? Y eso que de esta mapa yo pensaba que iba a ser malo para el Myers Pero qué partidaza Dejad ahí un buen me gusta Y suscríbete al canal Que quedan muy poco para los 150 Porque es una partidaza, ¿eh? Lo merece Vamos a ver qué nivel eran Si por curiosidad ven a la GG World Play Han jugado muy bien Más 2 Oh, subimos a nivel 10 Bien, 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 bien Nivel 4, nivel 8 Nivel 11 y nivel 15 No sé qué pinta aquí el nivel 15, tampoco sé qué pinta el nivel 4 Es decir, 11 y 8 que están cerca Pero 4 y 15 Pues nada, chicos, lo dicho Espero que os haya molado la partida Ha estado muy, muy guapa, me lo va a ser súper bien Si a vosotros también os ha molado Dejad un buen me gusta, suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós